Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo hacer un fine tuning de un foundational model para hacer y especializarlo en document classification y esta vez vamos a utilizar el SDK Python de Azure Machine Learning Studio. Como los que seguís el canal habréis visto que ya subimos un vídeo en el cual hacíamos esto mismo usando el interfaz de usuario. Hoy lo vamos a hacer con código y así luego lo podréis vosotros reutilizar para vuestro caso de usuario. Es bastante sencillo y veréis que luego lo vais a poder reusar en vuestra... bueno, si estáis trabajando con Azure Machine Learning Studio pues para cualquiera de los modelos que veáis, que estén disponibles en el catálogo este para la tarea, para esta tarea. También lo podréis utilizar para otras tareas haciendo una serie de retoques que luego os indicaré. Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos al... bueno, estoy asumiendo que tenéis creado la suscripción a Azure, que tenéis el Machine Learning Studio y seguramente dependiendo de... bueno, para todos estos modelos, para hacer un fine tuning, como ya visteis en el vídeo anterior en el que hacíamos usando... hacíamos lo mismo usando la interfaz de usuario, se necesita una GPU y dependiendo del modelo que vayáis, que queráis hacer fine tuning, como el Lama 2 o alguno más grande de los que están disponibles, pues necesitaréis múltiples GPUs, con lo cual el disparo, que el precio, el coste se disparará. Se puede hacer con serverless también, pero independientemente de eso, las versiones o los templates de infraestructura que va a usar en serverless también son grandes y con GPU. Ahora veremos un poco eso y, bueno, el primer intento que hice era con el Lama 2 de 7 billones, pero, bueno, estoy todavía pendiente de que me asignen la cuota a la gente de Microsoft aquí del Reino Unido y al final lo he tenido que hacer con un modelo más pequeño, pero, bueno, ahora os indicaré dónde se puede cambiar para que luego, si queréis vosotros que hacer es repetir este ejercicio con un Lama 2 u otro, pues solo tenéis que cambiar en una serie de lugares. Bien, lo primero es elegir el modelo de los que tenemos disponibles en el catálogo. Nos vamos a la parte de Fine Tune Tags y elegimos Text Classification. Dentro de Text Classification tenemos todos estos modelos disponibles y yo el que he tomado finalmente para hacer el ejercicio era el, ¿dónde está? Aquí está, ver, veis un case. Lo he dicho, en un principio había elegido este, como veis también tenéis el de 70 billones, pero para hacer, utilizar estos modelos necesitas unas templates de infraestructura, o sea, unas máquinas virtuales bastante grandes y todavía no me las han, no me han concedido la cuota para usarlas. Entonces, este modelo, al final el ejercicio, como os digo, va a ser exactamente lo mismo, lo único que puede, y luego puedes hacer, intercambiar el modelo, el Foundation Model y hacer el mismo ejercicio con otro modelo. Miramos lo que nos permite hacer el modelo. Tenéis aquí la ficha del modelo, unos ejemplos, etc. En la parte de Artefactos, bueno, veis todo lo que tiene en el Model Registry, el Microsoft. Importante echarle, como os digo, siempre un vistazo a la licencia y que sepáis a lo que os podéis, o nos tenéis que atener con el modelo. Este es un modelo de Hugging Face, con lo cual, en principio, no hay ningún problema. El tema de requerimientos de infraestructura. Estoy mirando a ver si encuentro una página donde nos podamos hacer un mapping de modelos a las distintas templates que tenemos disponibles de servidores en Microsoft, pero todavía no lo he encontrado. En el momento que lo encuentro, pues actualizaré el Notebook que luego os voy a subir al repositorio, como siempre. Bien, lo he dicho, una vez que elegimos el modelo, pues lo único que tenéis que tomaros es la etiqueta y del modelo, que en este caso, como os digo, vamos a usar el verb Base Uncase. ¿De acuerdo? Este de aquí. Bien, entonces, el código que os veis en la pantalla también os lo subiré luego al repositorio. Está todavía aquí. Bueno, en principio, también os doy una serie, aquí os doy una guía de cómo incrementar la cuota. La cuota la tenéis que incrementar por región. En principio, si nos vamos al Machine Learning Studio, vamos a abrirnos una capa aquí, Duplicate, y bueno, aunque con esta también podríamos hacer. Si os vais al All World Space, en la parte... en Azure Machine Learning Space, tenéis aquí la parte de cuota y entráis a la suscripción y luego buscáis la zona donde estáis y aquí, pues elegís... veis lo que tenéis disponible, podríais tener disponible en la parte de dedicado, en la parte de low priority y luego, si queréis pedir... aquí ya pedí para hacer este ejercicio de esta familia. Aquí son 12 cores, que en definitiva son dos servidores con dos GPUs, con una GPU cada uno, que son una T4. Para hacer un... para entrenar un... un Lama 2 o un Mistral de 7 billones vais a necesitar esta serie con la A100 y vais a necesitar cuatro clusters. Lo que pasa que, bueno, echarle un vistazo antes a los costes, antes de hacer ese ejercicio. Como veis, aquí yo tengo seis cores, porque, bueno, una de las cosas que hace también es luego computar... Si estás pidiendo, especialmente si usas serverless, si tú tienes... aunque no tengas cuota para la clase específica, la familia específica de Virtual Machine, si tienes cuota suficiente en tu suscripción, yo con los seis estos y los otros 10... y los otros que tengo disponibles ya me valía para... para hacer el Fine Tuning con el Lama 2. Pero este... esta parte de aquí todavía no me la han concedido. En el caso de que no tengáis cuota ninguna disponible, pues, si tendríais que pedir aquí un mínimo de... 24 cores en esta familia, que es una familia que es una máquina virtual que tiene una... una GPU a 100. Bueno, volvámonos al código. Aquí os pongo también como una... vamos a utilizar... Emmerflow. Como bien sabéis, los que veis el canal, Emmerflow está completamente integrado con Azure Machine Learning Studio. De hecho, tienen un wrapper que tendréis que instalarlo para este ejercicio porque... que es un... que extiende las funcionalidades de Emmerflow. Como veis, estos son los requisitos. Necesitaréis el... bueno, dataset es... los dataset de Hooking Face y luego... la parte de Identity, la librería de Azure Machine Learning Studio y luego Emmerflow y la extensión de Machine Learning Studio. Aquí os pongo un ejemplo que... que encontré de... de... de hacer esto con el... eh... eh... con Lama 2. Está completo. Este... este hombre lo ha hecho con 70... con el... incluso con el de 70... billones. El Lama 2 es de 70 billones. O sea que si os queréis atrever, ahí tenéis un... un ejemplo también completo de cómo podéis hacer el... el... el training. Este... este mismo training con el mismo incluso dataset pero usando Lama 2. El código que os voy a pasar os sirve para el Lama 2. Lo único que tenéis que cambiar es la... eh... tendréis que tener cuota suficiente en vuestra... en vuestra... suscripción y ahora sí indicaré un detallito más que tendréis que cambiar. Bueno, importamos las librerías que necesitamos. Esto... os lo explicaré. Esto... si necesitáis hacer debug, esto es un truco que luego postearé también un... un vídeo en el canal de cómo usar embed. Esto es para embeber una... una... una sesión interactiva de Python en... en el código y cuando lo estéis ejecutando el código... eh... separa la ejecución del código donde hayáis insertado el embed y de esa manera podéis analizar eh... las variables del... del sistema cómo se han... lo que... el valor que tiene cada una de las variables que hay antes de la ejecución de este código. Esto te va muy bien para... en determinados entornos eh... pues para poder hacer eh... una ejecución de... o sea... quedar... dejar parado la ejecución del código y analizar a ver cuando... qué es lo que está pasando si tienes un bug o... o... cuáles son los valores de una variable y por qué no estás entendiendo por qué el programa se comporta de... de esa manera. Luego subiré un... un vídeo de cómo se utiliza es bastante sencillo y la verdad que... que es muy muy útil. Yo lo llevo usando muchos años y... y en algunos entornos por ejemplo cuando... en algunos proyectos que he hecho con Cloudera por ejemplo que la interfaz de... de desarrollo era... malísima sobre todo cuando ejecutabas eh... los... los... los programas el meter la... el embed en... en el... en el medio nos ayudaba muchísimo a entender qué es lo que estaba pasando en la... en la ejecución de la pipeline ¿no? Bueno cargamos el entorno como os acordaréis no sé me creé una... una serie... una clase para... para hacer login en el... en el workspace esto ya está... está cubierto en vídeos anteriores o sea que no lo vamos a mirar aquí tenéis en la... en la carpeta src la... la... el... el script login de API que nos hace un login en nuestro... en nuestro Machine Learning Workspace recordar también que estamos usando una service principal account y que necesitáis los... los parámetros de la service principal account para hacer el login en el... en el workspace y para interactuar con los otros componentes que hay en... en Azure aquí inicializamos otros clientes estos son los clientes que nos van a conectar a los diferentes registros tener en cuenta de que la gran mayoría de los... de los modelos especialmente los... los que son de Microsoft los curados por Microsoft los que llaman eh... eh... Azure Curated y... y los de Hugging Faces están disponibles a través del registro de Azure ML pero los... por ejemplo los de Meta Mistral OpenAI tienen específicos... eh... registros específicos Azure ML Meta es... eh... os da acceso a los... eh... a los modelos de... de... de Meta como el Lama 2 eh... con lo cual eh... aquí me he creado dos... dos objetos uno para acceder al registro de... al registro convencional al registro por defecto y otro para acceder al registro de Meta le damos un nombre al experimento creamos un timestamp para luego eh... el... para hacer una... un submit de Job eh... aquí lo he dicho eh... aquí por ejemplo veis que estamos accediendo al... al... al modelo Lama Lama 2 7b y aquí estamos accediendo al modelo Ver... veis un case si queréis trabajar con el Lama 2 lo que tenéis que hacer es eh... comentar estas líneas bueno luego aquí hay una comprobación esto lo he sacado de... de... de la documentación de... del FineTune de... de Microsoft hay algunos modelos que eh... están diseñados para... solo pueden correr en determinadas... en determinadas versiones de... o sea templates de Virtual Machine y aquí esto es una comprobación que solo nos está diciendo que el modelo no tiene ninguna restricción no he sido capaz de encontrar un solo modelo y verá unos cuantos que tuviera este... esta... estas tags si encontráis alguno pues ya me diréis lo dicho eh... para... en este caso este sería uno de los parámetros que tendríais que cambiar en este caso vamos a crear un Computer Cluster si mañana si mañana tenéis que trabajar con un... eh... queréis hacerlo con el... con el... Lama 2 este... esta... esta label eh... que se refiere a un... a un... a una VM que va a tener una... una T4 la tendréis que cambiar por una... por la apropiada para trabajar con el Lama 2 ¿vale? la que os he indicado antes en el... eh... un poquito antes en el vídeo le damos un nombre al Cluster y aquí me he creado una... una función también para crearnos el Cluster si os vais aquí pues efectivamente eh... lo único que le pasamos pues son el... el Workspace el... el... el nombre del Cluster el Cluster Site y la... y si hay una... una lista de computadoras que están disponibles o que... y creamos el... el Cluster ¿vale? seguimos aquí eh... aquí... eh... hacemos un puntero al directorio donde está la data eh... aquí hay... también un... un script doblo... doblo a... dataset que te ayudará a... a bajarte el... el dataset de HuggingFace y crear unos JSON files que los ponemos todos en el... directorio Emotions dataset entonces aquí me he creado eh... también bueno me creo el puntero aquí me creo un puntero al fichero al... al dataset de labels y... con esta función que la tenemos en datasets pues me creo el data frame de las labels que viene eh... que es parte de los ficheros que me he descargado tomamos el fichero que me he descargado o que nos hemos descargado de HuggingFace y creamos un data frame ese data frame luego lo uniremos al train test and validation aquí me creo los punteros al... a los... a los data frames a los ficheros que van a servir de... para crear los data frames de train test y validation y con esta función que me he creado aquí pues creamos los datasets esto os va a valer todo para... para... independientemente del... del... ldm que vayáis a usar bueno aquí empezamos a... a configurar el... el... el trainer estos son los parámetros de training solo estoy haciendo una sola... una sola epods batch size 1 para el training y la... y la evaluación durante el training learning rate eh... el que veis en la pantalla y utilizamos una macro una... una f... un f1 macro como métrica para evaluar el modelo durante el training luego se hace también un set esto en definitiva y ahora lo... ahora os lo explicaré en el... en la UI eso lo... sirve para parametrizar un componente que está registrado en el designer que es lo que... lo que estáis haciendo aquí aquí eh... optimizado hace... eh... introducimos las optimizaciones eh... eh... para QLORA y LORA eh... para... eh... para la cuantización y aquí en esta parte de aquí eh... obtenemos eh... uno de los registres uno de los templates de componentes que ya tenemos eh... registrados en el... en el... component registry ahora... ahora os enseño donde si os vais aquí a la... al designer vamos a hacerlo confirm si os vais al designer a la parte custom para los que habéis visto los vídeos anteriores estos os sonará aquí podéis poner fine tune o sea bien para solo escribís fine tune eh... y aquí pues como bien sabéis tenemos una serie de componentes que ya están eh... creados eh... los podéis reutilizar o podéis crearos un componente vosotros mismos aquí lo que está tirando es del componente test classification fine tune luego lo veréis en la... en la pipeline lo... lo creáis y como veis el componente tiene unos inputs y lo podéis personalizar estos parámetros todos estos parámetros que veis aquí los podéis personalizar o sea esto es un componente reusable que ya lo tiene diseñado el... está... eh... lo tenemos en el registro de componentes y simplemente lo que tenemos que hacer es parametrizarlo eso es esencialmente lo que estamos haciendo aquí creamos un diccionario de parámetros para... para luego aplicárselo a este componente que como veis aquí es el test classification pipeline esto mismo lo podríais crear con el... con código vosotros mismos y aplicarlo y luego ese código en vez de utilizar un componente prediseñado del... de... del Machine Learning Studio pues eh... lo utilizáis como un Python script y ese sería uno de los estrés de vuestra pipeline aquí creamos la... el objeto pipeline como veis aquí eh... aquí os hago una referencia si queréis usar serverless en el caso de... 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 de que queráis eh... hacer un fine tuning de Lama 2 os recomiendo que hagáis serverless eh... y... y esta parte de aquí os la evitáis caso de que hagáis el Lama 2 esta parte la comentáis quitáis esta pipeline de aquí y... y solo cambiáis aquí eh... descom... eh... quitáis el comentario aquí a esta línea de aquí y que utilice la pipeline serverless si tenéis cuota suficiente pues utilizará él se encargará de... de... de crear los... los... obviamente también eh... quitamos la... la creación de... de... de la GPU de aquí que no es necesaria y como os digo eh... eh... si tenéis cuota en... la cuota suficiente el Machine Learning Studio se encargará de todo yo en mi caso pues tengo ahí creado ya el clúster con dos componentes cada uno de ellos con una GPU de cuatro y cada uno de ellos se van a utilizar en cada uno de los eh... pasos que tiene el componente esto ahora lo veremos le pasamos los ficheros de... 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 Validation y Test y Evaluación durante el Training eh... le pasamos eh... lo que es el Text y la Label eh... o sea lo que es el... el texto a clasificar y la... y la Label que tiene aquí le pasamos el número de GPUs por Node este... en este caso es uno y los parámetros de Training y los parámetros de optimización el Output vamos a pasar el modelo a... a una carpeta a una folder para luego registrarlo y crear un punto de inferencia eh... online creamos la Pipeline el ForceRerun EqualFalse eh... esto si os acordáis era para que no reutilizara los... eh... los... eh... artefactos que ha creado en previo en un... eh... eh... en un trabajo anterior que hayas que hayas ejecutado y aquí le estamos diciendo que si ocurre un fallo durante la Pipeline que... eh... que pare la ejecución del... de la Pipeline creamos la Pipeline y hacemos un Submit con String esto significa que vamos a parar la ejecución hasta que el... el Job haya terminado esto es lo que está haciendo constantemente es un Pull un Pulling al... al Machine Learning Studio y viendo cada... no sé cada cinco segundos cuál es el estado del... del... del Job una vez que el Job está finalizado independientemente del estatus que tengas y si es successful o failure o failed entonces eh... el Pro no se nos devuelve a la... a la parte local que es nuestra computadora aquí estamos obteniendo de... del... m... flow del... de... primero eh... del... 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 una vez que ha terminado eh... obtenemos el job y lo metemos en esta variable comprobamos que está completado y con esto lo que estamos haciendo es utilizando m... flow aquí tomamos la URI que es la... la dirección es como la URI del Job eh... dentro del Workspace y utilizando esto lo vamos a quitar que es que aquí tuve un bug y aquí puse el embed para... para saber qué es lo que estaba pasando en definitiva lo que estaba pasando es que me había instalado el Azure el... eh... las extensiones de... emmerflow de Azure y entonces el experimento no me lo encontraba eh... aquí ponemos eh... como la... eh... la URI a buscar eh... en el... en el Azure Machine Learning Studio la de nuestro experimento está la saca de... eh... eh... de esta tracking URI o sea, perdón la saca del del Workspace o sea, aquí lo que está sacando es todos todos lo... está sacando la... eh... la dirección de URI de nuestro Workspace y con... y con esta función de aquí vamos a buscar los números de los nombres de los experimentos vale y... lo que va aquí va a buscar dentro de todos los experimentos que hay en el en el Machine Learning Studio el experimento nuestro que es el nombre que le hemos dado aquí arriba si os dais cuenta donde estaba el experiment name aquí vale o sea, va a buscar por estos experimentos y lo tomará de la... del registro que tenemos en el Azure Machine Learning Studio como os decía el... el Emberflow eh... hace un log de todo al... está integrado completamente con el Machine Learning Studio con lo cual eh... solo buscando por este pues eh... aquí con esta búsqueda te va a encontrar todos los runs que están eh... eh... con ese... con ese nombre aquí hacemos una... una... una impresión de las métricas y... hacemos una impresión a la pantalla y con esto lo que vamos a hacer es eh... tomar el modelo y registrarlo si veis aquí estamos obteniendo el... el... con esta parte el... el path eh... el path eh... del modelo de Excel Job todo... todo lo que ocurre dentro del Azure Machine Learning Studio está... lo puedes localizar mediante con el Mflow creando una... un stream que en principio tiene una forma eh... dependiendo de cómo uses el Mflow en qué... en qué entorno esté... esté... esté integrado pues tienes que poner aquí en la cabecera en el inicio de la URI pues la tecnología que hace de Backend para del... del Mflow en este caso es Azure ML pero puede ser Postgres puede ser SQLite puede ser incluso un File System pero luego cómo organiza luego toda la información todo lo que va capturando el Mflow esto es estándar una vez que pasas de aquí de Azure ML todo lo que lo que viene después es idéntico en la parte cero o sea en Jobs eh... en una en una carpeta o en una tabla o donde sea eh... tendrás que se llamará Jobs luego tendrás el JobName y luego tendrás el uno que será el TrinedModel esto es la carpeta donde hemos hecho el Output del eh... del modelo y eso lo estamos asignando al... al... al Pad eh... donde ha... donde ha depositado el modelo donde ha hecho una serialización del modelo en el... la Pipeline entonces lo que hacemos aquí es tomamos usamos la clase Model y el Pad va a ser el... el... el modelo que tenemos en el... en el... en el... en el Flow aquí le damos un tipo le damos un nombre la versión es el Timestamp que hemos creado arriba y luego creamos una... una descripción y luego con el... con lo... como siempre usando el cliente del Workspace con la... en la... con la clase Models hacemos un Create Annouted y le pasamos el... el objeto a crear en el... en el... en el... en el Machine Learning Studio similarmente eh... hacemos... creamos un Manage Online Endpoint lo mismo aquí nos creamos un nombre le damos el nombre le damos una descripción y el modelo de autenticación que en este caso va a ser eh... una clave una key esto ya lo hemos visto también en vídeos anteriores ahora luego lo veremos en el UI que es lo que hace todo este código y lo mismo aquí cogemos el... el... el cliente nuestra conexión al Workspace y creamos el Endpoint luego dentro del Endpoint como os dije los Endpoints son... no son más que Groupers es un... el punto de entrada y dentro del punto de entrada tú puedes tener múltiples deployments si os acordáis de los vídeos anteriores los deployments son pues diferentes versiones o del mismo modelo con diferentes trainings o el mismo modelo que simplemente lo queréis eh... lo habéis hecho un fine tuning eh... con... con diferente data y queréis probar eh... bajo el mismo Endpoint o sea es el mismo punto de acceso esto ya lo veréis luego es la misma URL pero puedes eh... lo que digo puedes tener distintas versiones de el mismo modelo o sea entrenado con distinta con distinta data o con con nueva data esto se utiliza mucho como os decía eh... cuando haces un... intentas desplegar una nueva versión de un modelo que tienes en producción entonces lo que haces es despliegas la nueva versión al mismo Endpoint y le rediriges una parte del tráfico que esto es lo que vamos a hacer aquí ¿no? entonces lo he dicho dentro de un Manage Online Endpoint como un Batch Endpoint tiene esto es solo el wrapper el... digamos el punto de entrada donde vas a apuntar y luego dentro de los Endpoints puedes tener múltiples deployments estos múltiples deployments como os digo pueden ser distintas versiones del mismo modelo o pueden ser eh... distintos modelos lo único que tienes que hacer es luego como veis aquí darle una etiqueta aquí le damos demo le das el... o sea esto lo vas a poner dentro de este Endpoint Name dentro de... dentro de este Endpoint eh... aquí le dices el modelo que vas a registrar la infraestructura que vas a usar como veis aquí si... si utilizáis un Lama 2 también tendréis que utilizar una... una... una infraestructura más grande cuántas instancias quieres crear lo dicho el Endpoint es solo en la entrada si tú aquí crearas tres... tres instancias pues lo que haría esto automáticamente el... el Endpoint si tú rediriges toda... todo el tráfico esto lo veremos ahora a ese... a ese deployment si tienes tres entradas lo que hace es balancear las peticiones en las tres instancias y luego que... esto significa que introduce un Keep Alive para que testee que el Endpoint está vivo o más el deployment está vivo y... y se lo dice cada 600 segundos o cada 600 milisegundos eh... esto está bien la verdad que no lo tengo claro pero bueno os lo puedo mirar creo que son 600 milisegundos en este caso y luego lo que hacemos aquí es eh... que creamos el... 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 el deployment y con esta sentencia de aquí lo que estamos haciendo es cómo se va a organizar el tráfico dentro de el Endpoint dentro de este objeto si tienes múltiples deployment pues aquí en vez de poner eh... aquí estamos diciendo que al... al... al deployment demo le vaya al 100% esto es como lo explicaba antes si tú tienes... si hay un 100% y aquí tienes una sola instancia pues una sola instancia hará eh... responderá todas las peticiones de inferencia que quieras hacer si tenéis dos dos deployments uno con cada una de versión pues puedes hacer si estás por ejemplo en un escenario que estás intentando desplegar una nueva versión de un modelo pues puedes pasar 90 a 10 por ejemplo y empezar a ver cuál es el resultado de la nueva versión de tu modelo y igualmente imaginaros que tenemos aquí estamos desplegando el base eh... base en que eh... non-case podíamos tener un deployment con ese modelo y otro con el lama 2 y podíamos decir al... al... al ver le pasas el 50% y al lama 2 le pasas el 50% y de esa manera observas el resultado de las peticiones ¿no? esto se hace mucho a la hora de evaluar modelos y diferentes en diferentes versiones o diferentes eh... versiones de LLMS eh... una vez que están optimizados y lo mismo utilizando el cliente le damos al Begin Create eh... o Rotate y le pasamos lo que queremos crear y esperamos a que termine el resultado como veis esto ya lo mandé a ejecutar hace un ratito ahora vamos a ver en qué posición está si nos vamos a los Jobs pues nuestro trabajo lleva ahí un rato pensando podemos ir a la parte de Child Jobs porque esto al final como vais a ver eh... es un si os acordáis del objeto que os he enseñado antes en el Designer pues es este objeto vaya lo vamos a ver un momento mejor eh... Child Jobs bueno en principio este es el el son los los hijos del objeto eh... del Fine Tune el Fine Tune Classification Model y como veis está 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 compuesto por si veis aquí el Test Classification Pipeline está compuesto por varios por varios objetos y cada uno de ellos pues se va ejecutando en función de las dependencias que tiene con los con el resto de componentes del modelo pero esto a ver si lo encuentro voy a parar un segundo y lo y lo encuentro bien aquí está como veis el el objeto está todavía como como visteis antes eh... lo que habíamos hecho era eh... tomar este este componente del del registro de componentes y lo único que hacíamos era darle como input pues por un lado el modelo y luego todos los los inputs que decíamos en la pipeline si recordáis la pipeline aquí le estamos pasando todos estos inputs vale estamos pasando el el pad del modelo y ahora nos vamos a ir otra vez al componente y luego está teníamos un output que era este trainer modelo ahora vamos al componente como veis aquí veis el el modelo la data y como output es el el modelo si tú picas aquí ahora y le das a shot overview esto te da una vista de la pipeline de los de lo que está registrándose a nivel de pipeline y de la configuración las métricas que ya se están creando esto es todo lo que está esto lo está logueando automáticamente todo el el emmerflow lo está logueando todo a al machine learning studio si reusas un componente como ves te 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 hace la vida bastante más sencilla si y ahora si miráis en imágenes no hay nada y si te vas a código en este caso no hay nada donde puedes mirar el código que se está ejecutando en cada componente individual es en 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 los objetos aquí y si te vas a métricas pues a este nivel no se está haciendo nada y tampoco hay código también puedes observar los logs que tienes a cada nivel de ejecución te vas al child here y aquí ya ves los distintos componentes que tiene esa caja si te vas a un componente concreto por ejemplo aquí es el componente que es efectivamente hace el fine tuning te puedes ir al código y ahí vas a ver el código que te está ejecutando esto no tiene aquí estas son las métricas que se están capturando estas se capturan en este objeto aquí ves los logs si te vas al user logs este es el el log de usuario de este de este componente y como veis aquí pues bueno son el típico log de de training de un de un de un modelo entonces nos vamos aquí ahora esto está aquí el model prediction podemos ver en tiempo real si os vais a los a los logs aquí está todavía no está ejecutando realmente hasta que no ves los user logs esto no está ejecutando está creando todavía el objeto o está haciendo o asignándole infraestructura o cualquier otra cosa pero mientras tú no veas aquí los logs de usuario el objeto el componente no está no está corriendo no está todavía corriendo como veis aquí pues este es el código que tiene este componente todos estos componentes como os digo son componentes son templates que ya tiene prediseñadas el machine learning estudio y como veis es bastante sencillo de de implementarlo o sea podéis hacer el el ejercicio de 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 decodificarlo vosotros mismos pero bueno yo soy de la opinión de que si esto ya te lo da hecho bueno lo puedes hacer mejor seguramente o con otra idea pero pienso yo que si ya si ya lo tienes reinventar la rueda pues es un poco pérdida de tiempo pero como veis aquí los 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 de usuario hasta que esto no está hecho y veréis aquí también en el converter aquí tenemos user log esto significa que el modelo vamos a ver lo que ha hecho aquí vale vale esto terminará cuando termine una vez que ha terminado lo que nos hace como habéis visto en el código nos vamos a a los modelos y nos va a registrar un modelo aquí veis ver veis un case emotion delay dentro de este modelo lo ha registrado automáticamente el código que tenemos en el script tenemos una única versión una vez que termine el script que se está ejecutando pues tendremos una segunda script y la última parte del script pues nos hace nos registra un endpoint este es el endpoint que está registrado de la anterior vez si ya está registrado el código que tenemos no hará nada si no cambia ninguno de los parámetros que tenemos aquí lo único que le cambiará será la versión del modelo porque va a generar este script que estamos ejecutando genera otro una nueva versión del modelo entonces en el script pues tenéis como os decía el endpoint el endpoint que es el wrapper o el punto de entrada como veis aquí tiene una dirección de entrada esto lo observaremos ahora esto dejémoslo para luego y luego tiene deployments ¿no? tenemos un como veis aquí el live drive allocation lo está mandando todo al al deployment demo y aquí tendríais una lista de todos los deployments que tenéis en el en el endpoint en el momento solo tenemos uno pero como os decía antes podéis tener varios deployments aquí podéis una vez que tenéis hecho el deployment imaginaros que luego queréis desplegar uno podéis hacer aquí también directamente un update del tráfico si tuvierais también podéis creer aquí otro deployment como veis esto ya lo hemos visto como os decía en el vídeo anterior una vez que para hacer un para consumir el 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 endpoint bueno pues hacerlo directamente desde aquí una prueba vamos a hacerle una prueba con esta data se la pasas aquí espero que no vaya equivocado si sobra este le mandas un test y el modelo te resuelve y lo mismo te dirá aquí en consume puedes elegir aquí lo importante es la si te vas a conectar desde el exterior o desde el interior de tu de tu suscripción o otra suscripción como hemos especificado el endpoint va a utilizar una clave te la copias y vas a apuntar a este endpoint este endpoint tiene es accesible es un acceso público y aquí me he creado un un pequeño notebook que luego os lo pasaré de cómo hace de cómo consumir el 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 endpoint de con desde una aplicación externa no como veis bueno pues nos nos tenemos esto no es necesario ahora me estoy dando cuenta no es necesario porque lo lo intentaba hacer de otra manera anteriormente luego lo lo quitaré no es necesario el que nos nos conectemos al al workspace en definitiva tenemos aquí un fichero que lo tenéis ahí también en emoticons tomamos una serie de estos son registros del del split de la partición test he tomado cinco y con esos cinco pues me he creado un objeto esta es la parte esto es directamente copiar y pegado de lo que nos viene aquí en python y adaptado pues a a la clave que tengo aquí que la saco de mi fichero de entorno me creo el objeto que voy a mandar para hacer inferencias son cinco cinco textos hago un encode un encode a bytecode y luego la url que es la que tomamos de aquí esta url resenpoint aquí tenemos aquí tomamos la la key la tomamos del fichero de punto env y luego pues nada los headers como veis tienes aquí la play tiene que ser un contentization le pasas la autorización la key del endpoint y luego le pasas el deployment como veis aquí le vamos a pasar el demo fijaros lo flexible que puede llegar a ser esto que puedes estar probando diferentes modelos o crearte incluso una lógica para que vaya haciendo interrogando los distintos de deployments que tienes en el en el endpoint y obtienes las respuestas y luego puedes como se dice analizarlas offline pero vamos bastante bien diseñado entonces bueno le pasas el header te contesta bastante rápido aquí estoy ya solamente lo que te lo que te retorna es bitcode aquí en result esto es bitcode lo decodificamos a utf8 y pasamos esto lo convierte en texto y luego hacemos un eval para convertirlo en la lista que veis aquí es esta lista que veis aquí y una vez hecho eso pues lo único que estoy haciendo aquí es imprimir lo que me o sea el texto este pues me ha me ha creado esta esta predicción y como veis hay seis clases y a cada una de ellas la asignan una probabilidad y bueno pues esto esto es todo como os digo es bastante esto lo dejaré que termine a ver si y una vez que termine pues ya lo dejaré de ejecutar y borraré los recursos porque estos recursos como os decía antes son bastante más caros que los convencionales que habíamos usado hasta antes y como veis el el vercas eh eh bueno con una sola con una sola epots nos está dando ya 89 y en eval 85 que no está nada mal y una f1 de 85 93 supongo tengo aquí otras otras pruebas que he hecho con 3 vamos a verlas si no me equivoco estas que veis que estiran una hora 33 minutos bueno aquí la la cura si subió hasta el 93% y en eval a 91 prácticamente y luego la f1 también subió a 91 podemos mirar las métricas también si como veis o sea que en definitiva quizás para un para un modelo como estos seguramente como hemos visto también en alguno de los vídeos que os he subido también al canal en el que hacía hecho esto mismo en un notebook en un notebook de google collab con un modelo flan t5 base y hemos hecho exactamente esto mismo y se obtenía una haciendo 10 10 o 20 post ya no me acuerdo lo podemos mirar está en el canal se entrena un modelo para hacer document classification tenemos únicamente 10 clases y nos da una cura si f1 del 99% con esto que os quiero decir que seguramente utilizar el lama 2 de 7 billones pues eso es matar moscas a cañonazos pero ¿por qué? porque entrenarlo para conseguir vais a conseguir unas métricas bastante decentes con un modelo bastante más pequeño porque esta tarea en concreto y la capacidad que tienen los transformers pues no necesitas un modelo de 7 billones de parámetros que necesita un hardware muy potente solo para poder hacer la inferencia cuando lo puedes hacer con un modelo más pequeñito y que te cueste menos tanto la personalización como la inferencia esto son cosas que cuando o sea a todos nos gustan usar los modelos que están más state of the art para probarlos todas estas cosas pero a la hora de que tienes que desplegar un proyecto o dar una solución para un proyecto pues estos otros requerimientos los tienes que tener en cuenta y lo dicho no es lo mismo entregar un modelo no sé qué tamaño tiene el ver veis pero creo que ni de lejos lleva a los a los 7 billones de parámetros que tiene el el lama 2 no sé si nos dará la información aquí no no la veo bueno ya lo buscaré pero bueno en final lo que lo que os quería decir que que esto son cosas que luego durante la ejecución de proyectos pues tenéis que tener en cuenta sobre todo a la hora de dar la solución final ya que el el como se dice el 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 tamaño del modelo como en uno de los vídeos o sea el tamaño importa sobre todo a la hora del coste que va a tener tanto el hacer el fine tuning como el hacer luego la inferencia si habéis visto otros otros vídeos que he subido pues incluso en una 100 en algunos momentos pues no te cabe el modelo después de hacer un fine tuning estos son todo cosas que dependiendo del del business case que tratéis de resolver pues tendréis que tener en cuenta bueno eso es todo espero que os haya gustado y nada como os digo siempre en mis vídeos si os ha gustado pues darle un click y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga un saludo hasta pronto hasta pronto